Paz, educación, economía, seguridad. Los temas que les importan a los colombianos hicieron parte de nuestra legislatura en el 2013. Aquí se vive la democracia. Aprobamos con el apoyo de todas las bancadas, un proyecto del gobierno nacional con mensaje de urgencia para eliminar la elección directa de los parlamentarios andinos. Esta elección y el funcionamiento del Parlamento, el sostenimiento de los cinco parlamentarios andinos que tiene Colombia, le significaban al país más de 20 mil millones de pesos anuales. Con esta decisión estamos ahogándonos ese esfuerzo fiscal y además reconociendo una realidad inevitable, y es que la integración andina en los últimos años tiene serias dificultades que el Parlamento andino no estaba representando elementos fundamentales de la política exterior colombiana, como el fortalecimiento de la relación con la Unión Europea, como la creación de la alianza pacífico con México, Perú y Chile, que hacia el futuro van a ser los mecanismos de integración más importantes para Colombia en el contexto latinoamericano, además del necesario fortalecimiento de la relación binacional con Venezuela, que no pasa necesariamente por la integración andina. Conocer la gestión legislativa fortalece la democracia y aumenta la transparencia. Síganos en Twitter, arroba Senado Gofco.